Bueno, la audiodescripción es, digamos, el servicio que permite a la comunidad ciega, a los ciegos, poder ver la película, entenderla, hacer el seguimiento completo de la película sin tener que estar preguntando al que está al lado qué está pasando, qué ocurre, qué pasa en esta escena, qué son esos ruidos, ¿no? Es un poco un servicio que hace mucho tiempo se viene pidiendo, mucha gente lo demandaba y realmente estamos muy contentos de poder estar participando en esta primera producción local. Anita es la primera producción local con el apoyo de la producción de la película, de la dirección. Bueno, yo participo en este proyecto como representante de la Federación de Instituciones CIOC y Ambliopes, que es una federación que nuclea instituciones que trabajan en temas de discapacidad visual en todo el país. Es un servicio que agrega a la película toda la información visual que uno puede perder. Realmente hacía muchos años que se venía con el interés de las personas con discapacidad visual de poder disfrutar del cine de la misma manera que cualquier otra persona. Puntualmente la cuestión es así, digamos, en una película uno puede por el diálogo seguir distintas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a pensar en alguna escena de Anita. Hay una escena donde la madre se va, la chica se queda sola, se sube una escalera para poner una cartuchera en la estantería, la cámara enfoca el reloj que muestra que es exactamente la hora del atentado de la AMIA, pasa una explosión y la chica sale de entre los escombros, de entre el negocio roto. Cuando la aguja larga, ¿está en el número de arriba? Mami vuelve, ¿sí? ¿Te portás bien? El reloj da las 9.45. Anita mira desilusionada. Su madre se va. Ella mira hacia los estantes de arriba. Dora cierra con llave y camina acomodando cosas en su cartera. Anita arrastra una escalera y la acomoda en dirección a los estantes. Toma la cartuchera con lápices y sube lentamente los escalones. El reloj marca las 9.52. Anita logra ubicar la cartuchera en el estante. Ver que hay una película que tiene este servicio sirve para que otros se interesen en el tema. Y bueno, ojalá que dentro de un año volvamos a hablar y hablemos de que no tenemos una sola película con audioescripta para ver, sino mucho más contenido, como mismo lo contempla la nueva ley de medios. Gracias. Gracias.